Desde la emisora online de la Dios Existe Armenia, la Voz de la Esperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy lunes 12 de septiembre, la Iglesia Católica celebra el Santísimo Nombre de María. San Luis María Grignón de Montfort cuenta que la Virgen, llevando sobre el pecho la saturación angélica, escrita en letras de oro, se le apareció a Santa Matilde y le dijo El nombre de María, que significa Señora de la Luz, indica que Dios me colmó de sabiduría y luz, como astros brillantes, para iluminar los cielos y la tierra. Esta conmemoración es probablemente algo más antigua que el año 1513, aunque no se tienen pruebas concretas sobre ello. Gracias. 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 Gracias.